Apoya tu cabecita Quien llora en mi hombro te juro que no va a emporar Apoya tu cabecita en mi hombro y llora Y cuéntame tus penas todas, todas para mí Quien llora en mi hombro te juro que no va a emporar Que no va a emporar porque me quiere a mí Amor, yo quiero tu cariño Porque me siento como un niño No sé si el recuerdo queda o si va a emporar O si va a emporar O si va a emporar Amor, yo quiero tu cariño Porque me siento como un niño No sé si el recuerdo queda o si va a emporar O si va a emporar O si va a emporar Quien llora en mi hombro te juro que no va a emporar Que no va a emporar Porque me quiere a mí Quien llora en mi hombro te juro que no va a emporar Que no va a emporar Tienes los ojos tan bonitos vida mía Es tu inocencia y tu dulzura sin igual Con la pureza de tu boca me cautiva Eres la fuente que me da felicidad Tuve la suerte de encontrarte yo mi niña Tuve la suerte de que fueses para mí Te quiero tanto, bien lo sabes mi pequeña Eres la causa de sentirme tan feliz Juntos iremos por las sendas de la vida Nuestros destinos paralelos han de ir Cuando estés triste no verás en mi alegría Si estás contenta me verás a mi reír Con la caricia de tus ojos cuando miras Con el susurro de tus labios al hablar Llenas mi vida de infinitas alegrías Eres la fuente que me da felicidad Ay lalalalalalalalalala Ay lalalalalalalala Doña El eco de mi canto, que te habla de emociones y en alas del viento te quiero enviar. Por siempre, oirás mi dulce amada, la voz de mi guitarra, que te habla de amores a orillas del mar. No puedo vivir sin tus caricias, y creo que ya nunca podré sin ti vivir. Escucha el eco de mi canto, que te habla de emociones y en alas del viento te quiero enviar. No puedo vivir sin tus caricias, y creo que ya nunca podré sin ti vivir. Escucha el eco de mi canto, que te habla de emociones y en alas del viento te quiero enviar. Y en alas del viento te quiero enviar. Y en alas del viento te quiero enviar. Muy buenas noches señorita luna, hoy he venido a conversar yo con usted. A preguntarle si es cierto que han visto, del brazo de otro ante anoche a mi querer. Dígame usted si es verdad que me engaña, porque sin ella no puedo vivir. Muy buenas noches señorita luna, haga el favor de contármelo todo. Si usted me dice que sí, que todo es verdad, ya nunca más yo seré feliz. Si usted me dice que no, que eso es falsedad, con toda el alma me pongo a cantar. Dígame usted si es verdad que me engaña, porque sin ella no puedo vivir. Muy buenas noches señorita luna, haga el favor de contármelo todo. Si usted me dice que sí, que todo es verdad, ya nunca más yo seré feliz. Si usted me dice que no, que eso es falsedad, con toda el alma me pongo a cantar. La, 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 la. La, 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 la. Soledad fue una noche sin estrellas, cuando al irte nos dejaste, de tanta pena y tanto mal. Soledad, en el pueblo en que naciste, desde entonces solo existe un silencio conventual. Soledad, los arroyos están secos y en las noches hay mil ecos que te llaman sin cesar. Soledad, vuelve ya a quitar con tus canciones para siempre los crespones que entriste en tu ciudad. Soledad, fue una noche sin estrellas cuando al irte nos dejaste de tanta pena y tanto mal. Soledad, en el pueblo en que naciste, desde entonces solo existe un silencio conventual. Soledad, los arroyos están secos y en las noches hay mil ecos que te llaman sin cesar. Soledad, vuelve ya a quitar con tus canciones para siempre los crespones que entriste en tu ciudad. Soledad, los arroyos están secos y en las noches hay mil ecos. que te llaman sin cesar. Soledad, vuelve ya a quitar con tus canciones para siempre los crespones que entriste en tu ciudad. Campesina de ojos negros Campesina de mi amor Campesina de ojos negros Yo te doy mi corazón Si no me das tu cariño Si no me das tu cariño Yo me moriré de amor Si no me das tu cariño Si no me das tu cariño Yo me moriré de amor Ay, la, 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 la... Las mujeres de Colombia son más bonitas que el sol Las mujeres de Colombia son más bonitas que el sol Las de la ciudad dan fuego, las de la ciudad dan fuego, las del campo dan amor Las de la ciudad dan fuego, las de la ciudad dan fuego, las del campo dan amor Ay, la, 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 la Campesina de ojos negros, campesina de mi amor, campesina de ojos negros Yo te doy mi corazón Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño Yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño Yo me moriré de amor Cuando me miro yo en tus ojos Cuando acaricio yo tus manos Siento una voz que sale dentro de mí Y que me invita a decir cantando así Oye, vida mía, como canto feliz mi melodía Como vivo contigo día tras día La ilusión de este amor Mira como anhelo Estar siempre contigo con mi cielo Recibir de tus ojos el consuelo El calor de tu voz Siento una alegría cuando canto feliz melodía Siento una alegría cuando estás junto a mí Oye, vida mía, como canto feliz mi melodía Como vivo contigo día tras día La ilusión de este amor Cuando me miro yo en tus ojos Cuando acaricio yo tus manos Siento una voz que sale dentro de mí Y que me invita a decir cantando así Oye, vida mía, como canto feliz mi melodía Como vivo contigo día tras día La ilusión de este amor Aplausos 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 Aplausos